Lo que vamos a ver ahora es un video de los alumnos de primaria y de secundaria que esta noche pues están terminando estas respectivas etapas. Entonces invitamos a que vean con atención este breve video y posteriormente al terminar el video pues vamos a darles la entrada para que tengan su vals de graduación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!